¿Me escuchan? Imagino que sí. Imagino que me escuchan fuerte y claro. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Perfecto. Listo. Vamos a la aulita virtual. Y pongamos asistencia. ¿Dónde estamos? Aquí. Asistencia a cálculos básicos. Muy bien. Y hoy estamos 22. 22. ¿Qué clase hacemos hoy día? Ejercicios. Acuérdense que es clase teórica. Y luego utilizamos las horas para clase práctica. Teórica práctica. Teórica práctica. Siempre les ponemos ejercicios de necesidades energéticas de una persona. Muy bien. Ya lo tenemos. Bien. En el espacio de los archivos ya voy subiendo poco a poco. Primero están ya las clases. Grabaciones de las clases 2021. Le das un clic aquí. Y ya pues te enteras de todas las... Ya están subidas. Fíjate. Hasta la clase de cuánta energía necesita una persona para funcionar. ¿No? ¿De acuerdo? Ya están subidas en el canal. Y también ya se van actualizando poco a poco las presentaciones de la asignatura. Bien. Entonces, hagamos unas preguntitas. Ponemos estas lecciones que les decía siempre de la clase anterior, ¿verdad? Y así al azar, ¿verdad? Lecciones. Estas lecciones se pueden ir recuperando, ¿no? Entonces, déjame ver dónde está el apartado. No, no tengo. No, 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 no. No, hagámoslo de un nuevo apartado. Configuración. Y aquí colocamos... Añadir ítem de calificación. Muy bien. Que diga lecciones... Lección personal. Eso. Esto lo vamos haciendo. Valor máxima calificación 20. Calificación mínima 0. Sí. Calificación para probar 14. Eso. Por defecto, sí, bla, bla. Categoría padre. Esto es... Ya. Sí. Categoría padre esto. Muy bien. Recalculando y aceptamos, ¿sí? Déjame verle qué. Las lecciones individuales... Aquí está esta lección personal. La vamos a colocar aquí en trabajos individuales. Aquí. Tic. Muy bien. Muy bien. Que esto de las lecciones personales es parte del 35% del trabajo individual. ¿De acuerdo? Ya. Y vamos haciendo preguntas. Vamos haciendo preguntas. Así, de manera aleatoria. Ah, pues, cinco personas por día, ¿no? Si no te sacas una buena nota en las lecciones de hoy, no pasa nada. Es decir, ya la siguiente clase, pues, habrá otra oportunidad, ¿verdad? Y, pues, si te vuelve a tocar y ya me respondes bien, pues, ya tienes una otra calificación. ¿De acuerdo? Pero, entonces, veamos, empecemos así aleatoriamente. Alejandra Nicole San... Uy, no sé. No vas a leer tu nombre. Sánchez. ¿Estás por ahí, Alejandra Nicole Sánchez? Sí. Sí. ¿Sí? Me escuchas bien, ¿verdad? Sí. A ver, entonces, cuéntame, ¿cómo se calcularía el gasto energético diario que tenemos nosotros, los seres humanos? Eh... No te escuché. Sí, repíteme. Sí, es que le digo. Sí, dime, o sea, ¿qué elementos consideras para hacer el cálculo para el gasto energético de una persona? A ver, el gasto energético diario de una persona, sí que hay igual que a los sabores que pasar en kilocalorías por día, más el gasto energético por actividad y el ADE, que, perdón, ese, no me acuerdo. ¿Qué significaba? La actividad... Diaria energética, creo que era. La actividad diaria específica, me parece que era, ¿no? Pero bueno, son tres factores, ¿verdad? El basal, el debido a la actividad y una actividad específica. Bien. ¿En qué unidades se mide el gasto energético, Alejandra Nicole? Kilocalorías por día. Kilocalorías, ¿no? Perfecto. Kilocalorías puede ser por hora, puede ser por día. Bien, excelente, gracias. Muy bien. Una lección, ya. Busquemos otro nombre, Ángel Brian López. Ah, sí, el nombre es totalmente al azar. ¿Dónde está el Ángel Brian López? Sí, Inge, buenos días. Sí me escuchas bien, ¿verdad? Sí. Ya, chévere. A ver, son tres grupos de alimentos los que nosotros tenemos, ¿verdad? Carbohidratos, proteínas y grasas, así en términos generales. Bien. ¿Más o menos te acuerdas cuánta energía aporta cada uno de estos alimentos? El de las grasas aportaba más con un 90, creo que recuerdo que había. Sí, más o menos. ¿Cuántas kilocalorías por gramo aporta más o menos cada uno de nuestros alimentos? Acuérdate, sí. El que más aporta son las grasas, sí, estoy de acuerdo, pero más o menos te acuerdas los valores. A ver, el de las grasas, recuerdo un 90 kilocalorías por gramo. El otro se me fue. Carbohidratos. Los carbohidratos, este era en menor cantidad, más o menos un 40. Ya. Y el otro igual, también 40. Ya, bueno, te está sobrando un 0. Más o menos es las grasas 9 y carbohidratos y proteínas 4, ¿no? 40 kilocalorías está bastante, ¿no? 4. 4, 4 carbohidratos y proteínas y, pues, el lípido es 90. Hay que decir 9. Ya, más o menos cuántas kilocalorías deberíamos gastar al día y, por tanto, cuántas kilocalorías deberíamos consumir al día. Una persona normal, promedio. Más o menos de unas 1,000 calorías por día y deberíamos consumir, más o menos de ese rango, unas 1,000, 1,200, un poquito más. Ya, bueno, es la mitad del valor, ¿no? Es decir, más o menos de 2,000 a 2,500 kilocalorías es lo recomendado para una persona, dependiendo de las actividades que haga y etcétera, etcétera, ¿no? Y, claro, lo has dicho bien. Es decir, la mitad, si necesitamos de 2,000 a 2,400, hay que asegurarnos de consumir de 2,000 a 2,400, no más. Bien, pero, bueno, más o menos por los valores que me dijiste un poquito cambiados, sin que estén tan mal, pues, tienes un 13, ¿no? Gracias, Brian Ángel. Vamos a ver otro más. Bonnie Lisbeth Rojas. ¿Aló, Inge? ¿Me escucha? Sí, perfecto. Tú me escuchas bien, ¿verdad? Sí. Ya, a ver, ¿qué pasa si, imagínate, necesitamos 2,400 kilocalorías por día? ¿Qué pasa si nosotros consumimos 5,000 kilocalorías por día? ¿A dónde se va el resto de kilocalorías? Por lo general, lo más común, o sea, lo que yo he notado en el cuerpo es que se me va más al vientre y en algunas partes se acumula. Creo que depende de cada persona, pero eso se ha acumulado como grasa y se llenan como llantitos. Sí, 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 es una buena respuesta, lo siento. Toda la cantidad de energía que consumimos, pues, se almacena, perfecto. Y se almacena en la zona abdominal, aquí en la parte del cuello, en los brazos, etcétera. Bien, ¿de qué más hablamos de la clase pasada? Déjame recordar. ¿El metabolismo basal es diferente para hombres que para mujeres? ¿Qué es el metabolismo basal? Eso, a ver, ¿qué es el metabolismo basal? Y dime si es que es diferente entre hombres y mujeres. Es diferente en cierta manera porque las mujeres utilizaban menos calor, o sea, tenían que utilizar menos calorías que los hombres, porque, dependiendo incluso de la edad y también porque tenemos menos superficie corporal. Ya, entonces ya, ¿es diferente entre hombres y mujeres? Sí, correcto. Pero, ¿qué definición le darías al metabolismo basal? ¿Qué es esa energía? Es un, o sea, la cantidad de energía que tenemos, o sea, el organismo cuando estamos quietos, digamos, cuando estamos acostados, sin hacer nada. Digamos, las funciones vitales como respirar, la temperatura, la circulación. Ah, muy bien. Ya, listo, gracias. Bueno, vamos a buscar otro nombre más. Camila Estefanía Orozco. Camila Estefanía Orozco. Sí, buen día. ¿Es por ahí? Sí. ¿Lo escucharon? Sí, muy bien, te escucho perfecto. A ver, ¿qué te iba a preguntar? Está, en esta actividad que tenemos ahora de la teleeducación, ¿verdad? ¿Cuánta energía más o menos gasta? ¿Te acuerdas más o menos de así un valor? ¿De cuánta energía gastamos estando sentado y estudiando detrás de la computadora? Más o menos, ¿te acuerdas por ahí un valor? De la telecomunicación, ¿verdad? De la teleeducación, o sea, el estar sentados frente a la compu, esto gasta energía, no gasta energía, estudiar gasta energía. Consumimos energía. Sí. Sí. Sí, sí, gastaba energía. Me parece que era como un valor aproximado a 0, 0, 20 kilocalorías. ¿Kilocalorías por? Por kilogramos. Y por minuto, ¿no? Kilocalorías por kilogramos y por minuto. Bien. Ya, ¿qué más? Déjame ver. Más o menos la cantidad de horas de deporte a la semana que deberíamos hacer, ¿te acuerdas? Eran tres horas por semana. Mínimo, ¿no es cierto? Bien. Y por último, Camila, Estefanía, ¿por qué nos mantenemos a 36 grados estilos, así más o menos? ¿Qué es nuestra temperatura corporal media? Perdón, Inge, se me cortó un poquito. ¿Cuál es la razón por la cual nuestra temperatura corporal normal es 36 grados, desde el punto de vista energético, no? Me parece que era por lo que estamos constantemente consumiendo las kilogramos, o sea, consumiendo energía y gastándola igual al mismo tiempo. Me parece que era por eso. Ya, ¿qué tipo de reacción química es de esto que tú mencionas de consumir energía? El metabolismo. El metabolismo, ya, pero así hablando químicamente, ¿qué tipo de reacción es? El metabolismo es una reacción química, sí, claro. Y se rompen esos enlaces, etcétera. Pero así químicamente hablando, ¿qué reacción es? El metabolismo. Lo que respiramos, ¿no? Cuando respiramos ingresa a nosotros un elemento químico, que es el que… Es por… Cuando respiras, ¿qué elemento químico ingresa a ti? El oxígeno. Ya, y por tanto, cuando se queman carbohidratos, grasas, proteínas, ¿qué tipo de reacción sería? Fue el nombre, Doc. Seguro. Una reacción que se ve con oxígeno, la más común. La, 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 la combustión. Sí, combustión o también llamada oxidación, ¿no es cierto? Bueno. Bien, ya lo tenemos. Listo. Gracias. Yo creo que no hemos hecho más, la verdad. Excelente. Entonces, si cuatro lecciones es suficiente, tampoco es muy, muy, muy complicado esto. Bien. Ahora sí, lo que les pido es, ¿cómo es esto? Que, papel y lápiz. Papel y lápiz, por favor, chicos, de la… De, para hacer esto. Ajá. Papel y lápiz, van a ver los ejercicios aquí proyectados. Y, pues, les voy a dar, ¿cómo es esto? Un tiempo para hacer el ejercicio. Y, pues, quien tenga, quien tenga ya la respuesta, ¿verdad? Pues, activa la cámara y dice, profe, tengo tanto, me salió tanto, etcétera. Sería genial si es que lo podrían, ¿cómo es esto? Ah, no, es que es difícil que lo vayan haciendo en digital, ¿no? Como para que me vayan compartiendo la pantalla. Bien. Esto retoma las ideas que hablamos la clase, bueno, la semana pasada. Es decir, estos dos son los dos capítulos que mi sugerencia es que tú te pongas a hacer. No hace falta que yo te diga, te envío a hacer todos los problemas resueltos y propuestos de estos libros. Es algo que ya debe estar en tu ADN, ¿no? Acuérdate de esas horas de trabajo autónomo que están puestas en el sílabo, ¿vale? Entonces, tú solito ya te deberías poner a hacer esto. Y aquí a clases, a las clases de ejercicio, pues, las traes las dudas. No, profe, estaba haciendo el ejercicio tal y no me salió. No, ya traes las evidencias en digital, ¿verdad? Para ver cómo, qué es lo que problema. Las presentas aquí en la pantalla compartida y ahí vamos hablando, ¿no? Imagino que todavía no tienen ninguna duda porque los primeros ejercicios son básicamente de transformación de unidades. ¿Vale? Ya. Ah, listo. Entonces, vamos. Primer ejercicio. Son ocho ejercicios. Hacemos estos ocho ejercicios que tienen que ver con el gasto diario de energía. Y ya nos vamos. Ya lo damos por terminado y tal, tal. ¿De acuerdo? Entonces, vas a ver aquí en la pantalla compartida el texto del ejercicio. Y mi recomendación, mi pedido es que te pongas a hacer tú tus cálculos ahí en tu cuadernito, ¿no? Bueno, después aparecerá la respuesta correcta, ¿no? Dice, una comida consiste en 20 gramos de proteína, 60 gramos de carbohidratos y 20 gramos de grasa. ¿Cuál es aproximadamente la cantidad de kilocalorías proporcionadas? ¿Cuál es aproximadamente la cantidad de kilocalorías proporcionadas por cada 100 gramos del alimento? ¿Cuál es aproximadamente la cantidad de kilocalorías proporcionadas por cada 100 gramos del alimento? Ya. Denle. Todo suyo. Y quien termine, pues me levanta la manita y me dice, profe, me sale tanto. Y ahí, pues, publicamos la, publicamos la, la respuesta correcta del ejercicio. ¿Bien? Está basado en las preguntas que les dicen en las lecciones. Y, pues, tienen todo, ahí tienen todo la, la cancha para hacer. ¿De acuerdo? Entonces, me imagino el alimento, sí, sí. ¿Verdad? Y esto lo divido en tres partes. 20 gramos de proteínas. Quien haya terminado, me avisa, ¿no? 60 gramos de carbohidratos. No está en escala esto, ¿no? Pero bueno. De carbohidratos, publica. 20 gramos de grasa. 20 gramos de lípido. A ver, Daniel Esteban Flores, ¿cuánto te fue y cómo hiciste los cálculos? Explícanos. Sí, o sea, primero clasifique las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Luego de eso vi el suministro de energía de los alimentos, hice una transformación y al final sumé. Y al final llevó 500 kilocalorías. 500 kilocalorías, sí, ¿no? Bien, bien, gracias. Esto es lo que hiciste. Sí, eso me sonido. 20 gramos de proteína, 4 kilocalorías por cada gramo de proteína. Esto es un valor por medio. Es un valor por medio. Y fíjate cuántas porciones de este alimento deberíamos tener nosotros al día para completar esos 2,000 kilocalorías por día que necesitamos. Cuatro comidas, ¿no? Cuatro porciones de este alimento al día. Y ya, pues, con nuestras actividades normales, pues, ya estaríamos listos para cubrir todo el gasto energético. Bueno, muy bien. ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta? Muy sencillo esto, ¿no? Basta con saber la cantidad de energía que más o menos nos proporciona cada uno. Y, pues, de esto ya está. 500 kilocalorías. Bien. Vamos. Siguiente ejercicio. Ejercicio 2. Ahí estaba que te decía, ¿no? La dieta recomendada para las personas es de 2,400 kilocalorías por día. Esto depende de cada persona. Esto depende si es que estás bajo tratamiento médico o no tratamiento médico. Depende de las actividades, ¿no es cierto? Que te da la... Que te da tu vida diaria, el día a día, ¿no es cierto? Depende si es que haces o no deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más o menos por ahí bordea, ¿de acuerdo? Entonces, como te decía en la clase anterior, ¿verdad? Decía, sería interesante de que podrías tú plantearle a ti mismo. O sea, empieza con ti mismo. Tu plan de dieta, ¿no? Tu plan de dieta, tu plan de comida, pensando en esto de la energía. Dice, teniendo en cuenta que las porciones energéticas o calóricas deben ser, más o menos se recomienda que en tu ingesta diaria tengas un 55% de carbohidratos. A los carbohidratos también les llaman hidratos de carbono o les llaman glúcidos o también son mal llamados como glucosa o azúcares. ¿De acuerdo? Químicamente hablando, nosotros los entendemos mejor como glúcidos o hidratos de carbono. No te dejes sorprender por estas palabras, ¿no? Es igual. Pero reducir todo lo que es hidrato de carbono solo a glucosa, mal. No es tan buena idea. Bueno, dice, más o menos la dieta recomendada, ¿verdad? Debe ser un 55% de hidratos de carbono, un 30% de grasas, más o menos, ¿verdad? Y un 15% de proteínas. A veces lo que hacen los nutricionistas, los médicos, es darle la vuelta a esto, ¿no? Dependiendo, ya te digo, del estado de salud de la persona, de las patologías que padece, etcétera, etcétera, etcétera. A veces elevan la cantidad de proteínas y disminuyen la cantidad de grasas. O, pues, más o menos también se mueven ahí con los hidratos de carbono, pero no le bajan de un 40 máximo, un 35, 40% de hidratos de carbono. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la cantidad en gramos necesaria de estos nutrientes? ¿Cuántos gramos por día deberías comer de hidrato de carbono, de grasas y de proteínas, que también son llamados aminoácidos, al día, no? En términos de estos son valores, términos normales. Listo. Todo soy yo, chicos. Ya tengo una mano levantada. Jean-Pierre, Espinosa, cuéntame, ¿qué hiciste? Jean-Pierre, Espinosa, cuéntame, ¿cuál es la cantidad de energía necesaria por día? O sea, es decir, 2,400. Le multipliqué por el 55%, con el cual me sale que de glúcido necesito 1,320 kilocalorías. Ya. Y luego de eso dividí para 4, que cada hidrato de carbono da 4 kilocalorías por cada gramo. Ya. Entonces, si divido 1,320 para 4, me da 330 gramos. Ok. En lípidos me da 80 y en proteínas me da 90. Y ya está, ¿no? Perfecto. Aquí está, aquí tengo yo la respuesta, ¿no? Claro, escoger 2,400 por, gracias, Jean-Pierre, 2,400 por .55, fíjate la cantidad de hidratos de carbono que necesitas enchufarte, 1,300 al día, 720 lípidos y, pues, 360 proteínas, ¿sí? ¿Sí? Cantidad en gramos. 300 gramos de hidratos de carbono por día, 80 gramos por día de grasas y 90 gramos por día de proteínas. En total, 2,400. Bien. Aquí una pregunta, mis estimados muchachos. ¿Tienen ustedes más o menos una idea de cuánto comen? Las cantidades que comen ustedes diariamente de grasas, de lípidos, de proteínas. ¿Tienen una idea más o menos de eso? Bueno, ¿por qué les pregunto esto? Porque de esto es lo que vamos a plantear el primer PAE con la DAIA para este día viernes, ¿de acuerdo? Entonces, lo que les pido es que más o menos hagan una lista de lo que usted come en sus comidas. Imaginémonos, esto es personal para cada uno, ¿no? Imaginémonos, pues, usted va al desayuno y podría empezar desde el almuerzo del día de hoy o la cena del día de hoy. Bien. Hágase una listita en el Excel de más o menos los alimentos que usted come. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué me comí en el desayuno? Me comí, pues, un arroz con carne frita, por decirte algo. O me comí una galleta con café. Yo no sé. La idea es que vayas haciendo una lista de los alimentos que te consumes en el día, ¿sí? Y que más o menos vayas teniendo una idea de las cantidades, ¿sí? Y les vayas poniendo a un lado. Y les vayas poniendo a un lado, ¿sí? Y como es esto, más o menos vayas sacando cuántas kilocalorías te comiste el día lunes, el martes o el día. Bueno, lo que queda del día, ¿no? Igual mañana. ¿Cuántas te comiste el miércoles y cuántas te comiste el jueves y cuántas te comiste el viernes? Y más o menos que les vayas clasificando entre lo que es hidrato de carbono, lípido, proteína. ¿De acuerdo? Los alimentos, por lo general, son compuestos, chicos. Es decir, algo que solo tenga carbohidrato. La pasta, solo si es que haces pasta, es decir, fideo, ¿verdad? Solo eso es carbohidrato. Pero, por ejemplo, el arroz. Hay personas que cuando hacen el arroz, no sé si les pasa a ustedes en su casa, le ponen manteca o le ponen aceite al arroz. Entonces, ya estás adquiriendo, además de carbohidratos, estás adquiriendo grasas, por ejemplo, lípidos. Una sopa, por ejemplo, una sopa, un locro de papas. ¿De acuerdo? Siempre que se hace una sopa, un locro o cualquier sopa, primero se hace un refrito de cebolla con ajo. Así más o menos lo enseñó mi madre. Entonces, ya tienes ahí en el refrito unas gotas de aceite, ¿verdad? Y, claro, ya le reflete. Entonces, haces la sopa de papas. Pues, tienes en las papas, tienes hidratos de carbono. Si te comes una papa sola, pues, bueno, son hidratos de carbono como tal, ¿no? Pero si ya viene en la sopita, ¿no es cierto?, un poco de leche. La leche tiene carbohidratos, tiene grasa, tiene proteína, ¿verdad? En peor, si es que le pones un huevo por ahí, pues, ya tienes ahí también proteína, grasa y carbohidratos, etcétera. Entonces, en los alimentos que tú vayas teniendo, más o menos, que vayas descubriendo cuánto de proteína, cuánto de carbohidrato y cuánto de lípido tiene, y te vas haciendo tu tablita en el exceso, ¿de acuerdo? Y importante es las cantidades, porque acuérdate que todo esto está en función de la cantidad, ¿vale? En función de la cantidad, ¿sí? En líquidos, más o menos, una tacita, una taza de, no un jarro, sino una taza normal de café, más o menos, son de 200 a 250 mililitros, ¿de acuerdo? Y de ahí, si es que eso mismo le pones de arroz, por ejemplo, te comes una taza de arroz, etcétera, o un pedazo de carne, más o menos, ir teniendo idea del peso, ¿sí? Estoy consciente de que no todos tienen, ¿cómo es esto? Una balanza en la casa, evidentemente, ¿no? Para ponerte a pesar, pero ahí más o menos, a ojo de buen cubero, un celular, ¿qué te pesará un celular? Unos 150 gramos, esto sí es como más fácil saberlo, ¿sí? Entonces, más o menos, ahí podrías comparar cuánto te comes de tu comida versus cuánto pesa el celular, ¿de acuerdo? Ahí más o menos para que vayas teniendo una idea. Y te pido que vayas preparando esto para el día viernes, que es del pie, ¿sí? Con la valla, ¿de acuerdo? Si está claro lo que te pido que hagas para el día viernes, es decir, que hagas una lista de qué es lo que estás comiendo, nada más. Y que trates de clasificarlo entre hidratos de carbono, proteínas y grasas lípidos, ¿de acuerdo? Y más o menos, más o menos, ahí las cantidades, ¿sí? Y listo, para ver cómo les va, cómo va en su... Y bueno, como ya en la clase anterior conmigo hicieron el cálculo de la energía que necesitan, ¿no es cierto? El gasto energético de una persona. Ya calculamos tu metabolismo basal, ya calculamos la energía por actividad específica, ya calculamos pues todas las otras, ¿no? Entonces ya tienes una idea de cuánto tú necesitas. Ahora, lo que te pido que hagas en estos días, hasta el viernes, a las seis de la tarde, es que veas cuánto estás comiendo, ¿vale? Sí está claro, ¿no? Bien, vamos. Dice, un deportista come 100 gramos de papas. Si de los 100 gramos el 15% es desperdicio, 0,1 gramos son grasa y 2 gramos son proteínas, y proporcionan un total de 85 calorías. Entonces, calcular cuántos gramos de carbohidratos tienen las papas. Adelante. Calcular cuántos gramos de carbohidratos tienen las papas. Un deportista come 100 gramos de papas. Si de los 100 gramos el 15% es desperdicio, la cáscara que le pelas, ¿no? 0,1% son grasa. Tiene un poquito de lípidos las papas, ¿no es cierto? Y 2 gramos son proteínas que tienen un poquito, ¿verdad? Y proporcionan un total de 85 kilocalorías. Calcular cuántos gramos de carbohidratos contienen. Calcular cuántos gramos de carbohidratos contienen las papas. Calcular... Ebram Jafit de la cueva, me parece que es tu apellido, ¿sí, no? No, es de la calle. Disculpe, profe, tenía una pregunta. Sí, de la calle, perdón, dime. De esta energía que se obtiene del total, ¿la diferencia entre la grasa y la proteína serían los carbohidratos o habría algo adicional? Sí, la diferencia es los carbohidratos, ¿no? Una cosa es grasa, otra cosa es proteína, y la diferencia es carbohidratos. Gracias. Daniel Esteban Flores, dime. Sale 17.475 kilocalorías. Ah, no, cuánto gramos. No sé, cuéntame qué hiciste. No, profe, me confundí, calculé kilocalorías. Ya, no pasa nada. No pasa nada. Verán que no estamos haciendo prueba de ejercicios de velocidad. Ya haremos ejercicios de velocidad. Cuando hagamos Cajut, ya haremos ejercicios de velocidad. Ahora son ejercicios sencillos, cálculos básicos, cálculos, sí, como su nombre lo dice, ¿no? La idea es que ya vayas de a poquito manejando, aunque ya manejas algo, por lo que estás tomando termo 1 también en este semestre, ¿verdad? La idea es que ya vayas manejando de a pite, como es esto en la terminología de energía, ¿no? Y que te sirva para la vida, para que no le tengas que pagar a un nutricionista. Bueno, tendrás que hacerlo si es que tienes alguna patología, ¿no? Si estás enfermo o si estás con alguna medicación, etcétera, ¿no? Pero, en términos normales, nosotros estaríamos en la capacidad absoluta de hacer nuestra propia dieta, nuestros propios cálculos energéticos, ¿de acuerdo? Y pues ya ese es el primer balance que vamos a hacer, el balance de energía que entra a nuestro cuerpo. Ya. A ver, la respuesta ya la tienen. ¿Cómo les va? Vamos lento, vamos despacio. Voy a buscar un poco de agua hasta que ustedes ya lo tengan. Déjame buscar un poquito de agua. Que siempre se seca la boca cuando uno está aquí listo. Silencio. Silencio. Gracias. Me salió 19.025 gramos de carbohidratos. De los 100 gramos de papas tenemos 19 gramos de carbohidratos, ¿sí? Estoy de acuerdo con tu respuesta. Mira, aquí está, ¿no? ¿Qué hiciste? A ver, bueno, ya presenté la respuesta, pero cuéntame. Le calculé por cada gramo cuánta energía había. Correcto. La proteína. Y luego, como nos dan la energía total de los 100 gramos, que es 85 kilocalorías, le resto la energía que tenemos con la grasa y la proteína y ya luego expresarle esa energía. Pues ahí lo tienes, ¿no? Fíjate. Y ya está, 19 gramos de carbohidratos, ¿no? Fíjate, lo que es en 100 gramos de papa. Otra de las cosas que van a ver ustedes muy constante es, ¿cómo es esto? Que por lo general en los alimentos la cantidad de referencia a la que se hace es por 100 gramos. Energía por cada 100 gramos. Energía por cada 100 gramos. Energía por cada 100 gramos, ¿no? Esas calorías, esas kilocalorías por cada 100 gramos, ¿vale? Para tener una idea, ¿no es cierto? O sea, no es igual que te comas una libra de arroz o una libra de papas a que te comas 100 gramos de papas. Vale, muy bien. Si tienen alguna duda, chicos, irán preguntando, ¿no? Bien, vamos al siguiente ejercicio. Aquí creo que hay un error en la presentación. Déjame ver un segundo. ¡Uh! Esto, sí. ¡Mmm! ¡Ah! Bueno. Veamos qué tal sale si no se corrige. Ya, ahí estamos. Las reservas de glucógeno del deportista son de 300 gramos. Más o menos cada gramo de glucógeno te da 4 kilocalorías. Las reservas de glucógeno del deportista son 300 gramos. Sí te conté de dónde sale el glucógeno, ¿verdad? Bueno, ya te voy a contar ahora mientras vas haciendo este ejercicio. Considerando las kilocalorías de los carbohidratos aportados por las papas y las del glucógeno, Verás que este deportista solo se pasó comiendo papas, ¿no? Más lo que ya tenía de reserva en glucógeno. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo conseguirá hacer ejercicio con un gasto promedio de 8,04 kilocalorías por minuto? ¿Cuánto tiempo conseguirá hacer ejercicio? Con un gasto promedio de 8,04 kilocalorías por minuto. Veamos. ¿Cómo les va? Y ya les cuento de dónde sale el glucógeno que nosotros tenemos. Esto también te digo, lo estudiamos más a profundidad estas moléculas. La estudiamos más a profundidad en orgánica 2. Pero bueno, ya las mencionamos aquí. Las reservas de glucógeno del deportista son 300 gramos. Una libra de glucógeno. Fíjate, repartido en todo el cuerpo. Más o menos. Considerando las kilocalorías de los carbohidratos aportados por las papas y las del glucógeno, ¿cuánto tiempo conseguirá hacer ejercicio con un gasto promedio de 8,04 kilocalorías por minuto? Echen ahí, chicos. A ver. Cálculos. Ángel, Brian, López Calle, cuéntame. Sí, Inge, me salió 158.72 minutos. ¿Y eso en horas? O días, no sé. En horas sería 2.6 horas. Dos horas más de ejercicio, ¿no? Sí, creo que es una buena respuesta la tuya, fíjate. Sí. Tienes 76.1, que es la energía de los carbohidratos de las papas, más 300 por 4, tienes 1,276 kilocalorías, ¿no? Tiempo, pues, divides esto para esto, perfecto. Ahora te cuento de dónde sacamos el glucógeno, ¿sí? Para esto debes entender dos cosas previas, ¿verdad? Has escuchado de que nosotros tenemos glucosa en la sangre, ¿sí, no es cierto? Y las personas que padecen de diabetes, ¿verdad? O una de las pruebas para ver si es que estás o no con diabetes o tienes problemas en esto es medir la glucosa en la sangre. Es decir, te tomas una muestrita de la sangre, puedes ir con el dedo, ¿no es cierto? Una gota de sangre y te mide la cantidad de glucosa. Bien. ¿De dónde sale la glucosa? Primer contexto. Pues, de todo lo que son hidratos de carbono, ¿de acuerdo? Los hidratos de carbono, los carbohidratos es la primera fuente de lo que son glucosas. Es decir, las partecitas de estos hidratos de carbono, los eslabones son glucosas. Esto ya te digo, es más química orgánica. Pero bueno. Entonces, todo lo que hace nuestro sistema digestivo, desde la boca hasta el estómago y los intestinos, es ir pasando de moléculas grandes, como es una molécula de canguil, que es amilosa y amilopectina, que es amidón, ¿verdad? O de un grano de arroz o de un poco de papa, que son moléculas grandotas, y reduciendo el tamaño, hasta tener estos pequeños deslabones de glucosa, ¿sí? Entonces, la glucosa, el primer camino, bueno, después de pasar por sistema digestivo, hígado y tanta cosa, ¿verdad? Va a terminar en nuestra sangre, ¿de acuerdo? Va a terminar en nuestra sangre y es así lo que se reparte la glucosa hacia todo el cuerpo, ¿de acuerdo? En esto el organismo es súper sabio. Dice, a ver, el organismo sabe de química y entiende de presión osmótica. ¿Te acordarás de la química general 2? ¿Dónde calculaste la presión osmótica para solutos no iónicos y solutos iónicos? Coeficiente de Vanhoef, coeficiente de Beger-Rum, el alfa de disociación, bueno, etcétera. Calculaste presión osmótica. Se sabe que si tienes mucha presión osmótica, pues esto es efecto sobre las células, ¿no es cierto? Pues tienes apoptosis celular, o se llenan de líquido las células, o se vacían de líquido las células, dependiendo del medio en el que estén, ¿vale? Entonces, el organismo eso tiene que tenerlo perfectamente regulado. Es decir, los niveles de azúcar en nuestra sangre tienen que estar perfectamente regulados, porque si se superan la cantidad de glucosa en la sangre, pues nuestro organismo empieza a funcionar mal, por esto de la presión osmótica de nuestra sangre. Y es por eso que, pues, las personas que padecen de esta patología de la... Ay, se me fue el nombre. De la diabetes, ¿no es cierto? Tienen que tener un control prácticamente el día de esa glucosa. Bien, entonces, imaginémonos que lo que necesitamos de glucosa en sangre es un valor de 100. Muy bien. Y nos hemos mandado 200 de carbohidratos, ¿verdad? Van a llegar esos 200 a la sangre y el cuerpo dice, ¡Ey, un ratito este está zafado la tuerca! Si solo necesitamos 100, ¿por qué se mandó 200? Ya, no pasa nada, ¿verdad? No sucede absolutamente nada. Transformemos todas estas partecitas de glucosa que nos demoramos en degradar como el sistema digestivo, transformémoslas en glucógeno. Y eso es volverles a unir. De lo que ya estaban separadas las glucosas, se vuelve a unir. Dice, porque, ve, necesitamos 100, este man se mandó 200, no puede ser. Esos 100 que nos sobran, los transformamos en glucógeno, ¿sí? ¿Dónde se almacena el glucógeno? En los músculos, alrededor de los músculos, se almacena el glucógeno y en el hígado, a nivel de la parte abdominal, ¿de acuerdo? El glucógeno son estructuras muy complejas de glucosas que están unidas nuevamente, ¿sí? Y pues, es la segunda reserva de energía que tiene nuestro cuerpo. Es decir, tú comes un alimento, ¿no es cierto? Tu cuerpo necesita 100, estoy inventando el valor. La primera reserva de energía que usa tu cuerpo es lo que te comiste. Luego, el glucógeno. Y después, lo que es la grasa. Sí, fíjate, y de ahí viene mi tercer ejercicio, ¿no? El ejercicio 5. Si el deportista hiciera ejercicio durante más tiempo, más allá de las 2 horas y media, o casi 3 horas, ¿no? 2.6 horas, que le daba los 100 gramos de papa que se comió, más lo que tenía de glucógeno, ¿verdad? ¿De qué, de cuáles compuestos tomaría el resto de energía? La respuesta es de los lípidos, ¿de acuerdo? De los lípidos. Los lípidos son los terceros en utilizarse en lo que son reservas de energía, ¿de acuerdo? No, miento. Son los cuartos, porque, ah, no, no, está bien, son los terceros, porque después están proteínas, ¿sí? Exactamente. Entonces, ¿de dónde saca la energía tu cuerpo? Primero es de lo que tú te comes, ¿verdad? Dices, a ver, voy a comerme, ¿cómo es esto? Necesito 100 o tantas calorías. Mi sangre máximo puede llevar 100 unidades de glucosa, ¿verdad? Si no, pues, hay problemas. ¿Cómo de esos 100 que te comiste, utiliza tu cuerpo para el gasto energético diario? El resto se transforma en glucógeno, ¿sí? Cuando no tiene el cuerpo esa concentración de carbohidratos, de glucosa en la sangre, dice, oye, está faltando combustible. ¿De dónde lo sacamos? Del glucógeno, ¿de acuerdo? Como segundo piso, ¿de acuerdo? Como segundo piso. Después, ¿de dónde sale? De la grasa, ¿de acuerdo? Y así funciona, ¿de acuerdo? Entonces, si es que quieres tú reducir, pues, los rollitos que te van saliendo aquí en la papada, ¿no es cierto? En los brazos o aquí en el abdomen, ¿verdad? Pues, necesitas quemar esa energía. Y, pues, la mejor forma es, la única manera, te soy sincero, es la actividad física. Es la actividad. Sal y camina en tu barrio, haz bicicleta estática, ponte a saltar frente al YouTube mientras ves bailes de Zumba, o intenta hacer un TikTok, un nuevo paso de TikTok bailando. O sea, actividad física, chicos. Actividad física y especialmente actividad aeróbica. Eso te ayuda a quemar, ¿de acuerdo? Mal, súper mal, cuando le empiezas a restringir a tu cuerpo del alimento. Mal, súper mal. ¿Sabes por qué? Y esto es en contra de las famosas dietas y tanta cosa, ¿no? Ya hemos hablado con estos dos ejercicios cuál es la secuencia de uso del cuerpo de los alimentos. Lo primero es lo que comes, que es lo de rápida disponibilidad. ¿Sí? Si ya se agota lo que tú comiste, ¿verdad? Pasamos luego a utilizar glucógeno. Bueno, si después de haberte acabado las reservas de glucógeno, que te dan bastante energía, cuatro más o menos, claro, son glucosas, ¿no? Pues ahí pasamos a lo que son lípidos, que te dan nueve, ¿de acuerdo? Ese es el camino normal. Para quemar todas esas, ese exceso de glucógeno y de grasa que tenemos, pues el único camino es el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, claro, vienen estas ideas de, deja de comer, pues viene la dieta, ¿no es cierto? Deja de comer. Si tú le restringes al cuerpo de comida, ¿no es cierto? Pues el cuerpo necesita partes y piezas para hacer nuevas células. Y esas partes y piezas vienen de, pues, de los alimentos que tú te comes. Si no, el cuerpo no las encuentra, la primera fuente que las toma es de la propia masa muscular, ¿sí? Y después lo toma de glucógeno, bueno, que no hay mucho glucógeno, y después de la grasa. Entonces, ahí viene el problema, ¿no es cierto? Que te empiezas a restringir de comida, dices, no, solo voy a pasar comiendo zanahoria y apio, ¿verdad? Y, pues, el carbohidrato y el lípido, ¿dónde está? O sea, ¿qué problema? El cuerpo dice, no, pues tenemos que hacer enzimas, tenemos que hacer muchas enzimas para, tenemos que fabricar nuevas células, ¿verdad? ¿De dónde sacamos esas partes y piezas de la masa muscular? Entonces, inicialmente, cuando te empiezas a restringir de comida, tú vas y te mides la cintura y dices, ahora sí ya entro en mi vestido small, ¿verdad? O en mi vestido medium. Y, claro, porque te mides y dices, ya he bajado, pero no ha bajado la grasa, no ha bajado el glucógeno, han bajado tus músculos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ya entras en la ropa, ¿no? Pero eso no está sano. Entonces, que de aquí te salga, que de estas clases de cálculos básicos, porque te digo, el viernes hacemos los cálculos con la, ya con el balance propiamente, por eso te pido que escribas en tu hoja de Excel qué es lo que comes al día y que trates de clasificarlos en carbohidratos lípidos y proteínas, ¿no? Y haremos el balance, ¿vale? Bien. Seis. Vamos a los enfermitos. Dice, un enfermo con gripe de 45 años de edad tiene un metabolismo basal de 36 kilocalorías por metro cuadrado hora. Mide un 80 y pesa 70 kilos. ¿Cuál es la superficie corporal de la persona? A ver, ¿cómo harían esto? ¿Qué utilizarían para calcular la superficie corporal de la persona? ¿Qué utilizarían para calcular la superficie corporal de la persona? Mmm. ¿Aló? Podría ser con esa tablita que nos mostró que, o sea, que tenemos como datos las estaturas y el peso también. Muy bien, si, Adriana. ¿Y de dónde sacas la tablita? O sea, no sabía Dado usted Está en la presentación, Sildel Fíjate en la aula virtual Dice algo Recursos de la clase y ahí ya te Lleva al equipo En el Teams y ya está Cargada la presentación 21-21 De esto de las necesidades energéticas de las Personas Entonces, a ver, Delen, a ver, saquen La superficie corporal de esta persona Que está enfermita De Dubois, sí, señora Sí, Nayeli Judith García, sí, también puedes hacerlo Háganlo con los dos caminos Con el nomograma Que es la tablita, ese gráfico, ¿verdad? Y pues háganlo con la ecuación De Dubois Las diapos Están ya cargadas en el aula virtual Vamos a poner los dos caminos ¿verdad? ¿verdad? De Dubois Lo mover art ¡Suscríbete! ¿Cómo les fui? ¿Cómo les fui? En GKKKLU sale 1,89 metros cuadrados ¿Y ahí con el nomograma? ¿Alguien hizo con el nomograma? Sí, porque la ecuación de Dubois la tenían escrita ya en la clase pasada ¿Qué calculamos un gasto energético? Uy, perdón Sí, sale como 1,90 más o menos Ah, sí creo que es lo que tengo 1,94 según tengo yo con el nomograma que es unir los puntitos y según lo que nos decía ¿Quién me habló? Nayeli Judit 1,90, ¿no? Ya está ahí la superficie Creo que esto lo tenemos claro Bien, dice ejercicio 7 Si la persona tiene 38,5 de fiebre ¿Cuál sería ahora su nuevo metabolismo basal? En kilocalorías por hora metro cuadrado Si la persona tiene 38,5 centímetros cúbicos Si grados centígrados de fiebre ¿Cuál sería ahora su nuevo metabolismo basal? Esto podrías hacerlo tú sin problema, ¿no? Acuérdate que más o menos dependiendo de los hábitos de la persona El sexo, la raza, la edad Situaciones de por qué está enfermo ¿Sí? Pues más o menos El metabolismo basal aumenta Un 13% Por cada grado centígrado Ajá Más o menos esto aumenta un 13% Entonces el metabolismo basal Que teníamos 36 kilocalorías ¿Verdad? Aquí calculamos los grados centígrados De 36,5 a 38,5 Que son 2 grados centígrados Le ponemos el 0.13 del metabolismo basal anterior Y aquí tienes pues 45.36 kilocalorías Por metro cuadrado hora De esto Es normal de que una persona que tenga fiebre Tenga más metabolismo basal Perdón, la respuesta es sí, por supuesto Es por eso que nos volvemos locos Y estamos sudando en la cama Estamos, uy, qué calor, etcétera, etcétera Ya Dice, ¿y cuál sería el metabolismo basal de esta persona En kilocalorías por día? Esto es súper sencillo ¿Cuál sería el metabolismo basal de esta persona? Solo el basal, fíjate ¿No es cierto? 2047 Y ocupamos la ecuación de Harris y Benedict Normalmente esta persona tenía solo un metabolismo basal De 1624.66 ¿Qué es, pues? ¿Podría tal vez regresarle un segundito al anterior, por favor? Sí, claro Ahí lo tienes Listo, gracias Tenemos un momento de metabolismo basal No solo del basal, imagínate De 2047 Listo Kilocalorías por día Y ya está Básicamente estos son los ocho ejercicios que tenía Les quería también recordar lo que tienen que hacer para la semana De Desde hoy día Desde el almuerzo Desde el almuerzo Más o menos ¿Ves qué es lo que te vas a servir del almuerzo? Sí, no importa O sea Tú te haces una tablita El martes ¿Qué comí? Y te pones ahí No te pondrás a pensar Uy, es que solo son dos mil Y ahora ¿qué pasa? Nada Tú a tu vida normal Lo único que te pido es que actives Tu cerebro de investigador Y de ingeniero químico Entonces vas a empezar a registrar tus datos De cuánto comes en el día ¿Sí? Que te dio ganas de comerte un pan a media tarde Que te dio ganas de comerte unos chochos con tostado Yo qué sé O que quieres tomarte un caramelo Que te tomas un vaso de cola ¿No es cierto? Todos Todo lo que entre por tu boca Bueno, a excepción del agua Evidentemente El agua no tiene calorías Porque no es ni carbohidrato Ni proteína Ni lípido ¿Sí? Todo Todo lo que te vas a enchufar por la boca Vas a tu hoja de Excel Y pones ahí Me comí ¿Qué sé yo? Tres Galak No sé O cuatro tangos Bueno Yo no sé ¿De acuerdo? Todo eso vas poniendo así diariamente En una hojita de Excel Y pues Nos vemos el día O sea Nos vemos el día jueves en clase Y como es esto El viernes Estos datos que les pido Que empiecen a recuperar desde hoy día Sin mentir Sin mentir Todo lo que se estén llevando Llevando ahora la boca Lo escriben Y más o menos Miren las cantidades Si es que tienes una balanza en la casa Que te ayude a pesar Realmente Cuánto te estás mandando De los doritos Los tostitos Las salchipapas Lo que quiera Utilízala O si no Más o menos Las aproximaciones Pensando en cosas Que tienes a tu alrededor De los pesos A ver Tengo ¿Qué tengo a mi alrededor? Pues tal cosa Tal otra cosa ¿Vale? Y ya está ¿Sí? ¿Alguna duda? Esto ya son otros ejercicios Esto ya hacemos después ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Dime Mebran Profe Respecto a las dos ecuaciones Que estamos usando Les veo que Estas tienen unidades Un poco raras Ah sí Especialmente Esta de Dubuán ¿Verdad? Para calcular La 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 El metro cuadrado Esto es ¿Te acuerdas? Que En cálculos básicos Uno De las primeras cosas Que se enseñan Básicos uno Es esto de la Homogeneidad Dimensional De las ecuaciones De que tienes ecuaciones Que son homogéneas Dimensionalmente hablando Que son la mayoría Ingeniería Y otras ecuaciones Que son ecuaciones Empíricas Que son heterogéneas Dimensionalmente hablando ¿De acuerdo? Esta ecuación de Dubuán Es una de ellas ¿No? Porque fíjate Kilogramo elevado A la 0.4 Multiplicado por altura Elevado a la 0.7 ¿De dónde saca? Que esto me da Centímetros cuadrados Dirás tú ¿No es cierto? Si le quieres hacer El análisis Dimensional Es porque la ecuación de Dubuán Es empírica Responde a la tabla De datos Que sacó el señor Dubuán Para esto de aquí Y ya está La otra ecuación ¿Cuál es esta? La de Harris y Benedict O sea ¿Cómo es que llegamos A multiplicar peso ¿No es cierto? Por estatura Y le restamos la edad ¿Verdad? En años Y terminamos Comunidades de kilocalorio Por día Son ecuaciones Totalmente empíricas ¿Sí? De no coherentes Dimensionalmente hablando Pero que sí Marcan Un comportamiento O sea Describen un fenómeno Que es lo que los autores Quieren Describirlo ¿No? Si es a lo que te referías Sí Gracias Listo Más dudas Más preguntas ¿Tienen claro Lo que van a hacer Hasta el día viernes? Así te vayas a comer No es que salí profe A comerme una salchi Bueno Es que me comió Un pingüino Un helado Bueno Escribes Escribes Y más o menos Fijarás en las etiquetas Cuánto pesa cada helado Bueno En las salchis no te dan Pero más o menos Ahí Échale un ojo A ver cuánto pesará Cada salchicha Cuántas papas Me estarán dando Y papas fritas Y etcétera Es muy importante El qué Y el cuánto ¿Vale? Estamos chicos No tenía más para el río de hoy Para ustedes Creo que con esto Estamos alcanzando Lo que buscamos ¿No? Que es tener una clase teórica Y después una Una siguiente clase En la cual hacemos ejercicios Bien Si no tienen preguntas Yo me voy despidiendo Que tengan un buen día Nos vemos El jueves Gracias Gracias a todos Gracias a mí Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Buenas tardes Adiós 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 Adiós